La Feria Internacional del Libro de Guadalajara Concluyó el primer fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2018 con la participación de la artista mexicana Lila Downs, que ofreció un concierto para cientos de asistentes que se concentraron en el foro Phil. Previo a su presentación, el solista portugués Gildo Carmo amenizó con un espectáculo que hizo corear a todo el público. El primer fin de semana del encuentro reunió autores, lectores y literatos, quienes participaron en foros, talleres y exposiciones en distintos espacios de la Expo Guadalajara con encuentros de poesía, ciencia, ilustración y lectura. Como parte de las jornadas iniciales, los asistentes disfrutaron de las actividades organizadas por el país invitado. Portugal, como la presentación de diversos títulos, el show de la cantante Ana Bacalao y el homenaje a José Saramago. Esta 32ª edición también rindió homenaje al recién fallecido Fernando del Paso y al escritor Jorge Ibargo Ngoitia, además de recordar a Carlos Fuentes. Las actividades con prestigiados autores invitados como Ida Vitale y Ornan Pamu continúan en el recinto hasta el próximo 2 de diciembre. Con información e imágenes de Caroline González y Víctor Barbosa, Notimex.